Las Breves del Espectáculo ¿Qué tal? Bienvenidos a Las Breves del Espectáculo. Yo soy Eduardo Bautista y ya estamos listos con la mejor información de tus artistas favoritos. Te comentaremos el regreso del programa Otro Rollo a la televisión, además de los detalles de My Little Pony, el espectáculo infantil, aquí en San Luis Potosí. Esto y más, aquí en Las Breves. Comenzamos. Las Breves del Espectáculo Y comenzamos con buenas noticias, pues el conductor de televisión, Adal Ramones, confirma el regreso de Otro Rollo a la pantalla chica. Adal Ramones anunció que regresará a la televisión en el año 2017, tras el fracaso y la cancelación de su anterior emisión, Adal El Show. El propio Ramones dijo en entrevista nacional que dos de los cuatro jefes de Televisa le dieron el sí para regresar con un programa que se llamará Otro Rollo. El programa será en vivo y se transmitirá entre semanas, sin embargo, Adal Ramones no aclaró el canal ni el horario por el que se transmitirá. Y una que continúan los éxitos es la cantante y actriz de Ana Paola, pues será protagonista de un musical infantil. El fin de semana el periódico Reforma informó que el musical de La Bella y la Bestia llegará a finales del año 2017 a nuestro país porque primero harán una gira en Argentina. El diario señala y confirma que Ana Paola, la actriz y cantante, será la protagonista de La Bella y la Bestia. Y hablando de espectáculos infantiles, el montaje teatral My Little Red Pony se presentó con gran éxito en dos funciones aquí en San Luis Potosí. Aquí los detalles. Necesito que apunten con sus varitas al espejo para activar la magia de la amistad. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Lo estamos logrando! ¡Sigan! ¡Que está funcionando! ¡Ya! Y finalmente, en más información, este próximo 14 de diciembre, uno de los cantantes mayormente reconocidos a nivel internacional, Ricky Martin llega al domo de San Luis Potosí. Es internacional, es Ricky Martin. Y regresa a San Luis, este 14 de diciembre, en el domo. En su gira, One World Tour. Consigue las mejores entradas comprando tu boleto desde ahora, en sistemas Superboletos y en taquillas del domo. Ricky Martin en San Luis. Hasta aquí la información de los espectáculos para el día de hoy. Yo soy Eduardo Bautista y los espero en la siguiente emisión. Continúa aquí en nuestra programación. Las breves del espectáculo.